Caminito a Padilla, testigo de mis amores Caminito a Padilla, testigo de mis amores Cuantas veces he venido por tu amor mi María Cuantas veces he venido por tu amor mi solita ¡Esto es! Cuantas veces he venido por tu amor Como el amor de mi amor Se te acceden en las manos Si te acceden en nuestras manos Más de tus manos Cuantas veces he venido por tu amor ¡Esto es! ¡Seguimos, seguimos bailando con mucho amor para toda mi gente querida de Sucre Bolivia! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Chirquilleno! ¡Chirquilleno!